¡Eh! ¿Pero qué pasa, gente? Aquí estamos de nuevo con un poquito de RAF. Estoy en una islita por ahí perdido, está amaneciendo y me he dicho ¡Qué mejor manera de empezar que desbloquear el rango 3! ¡Venga! ¡Ocho peces! ¡Cien! ¡Papapam! ¡Pum! ¡Rango 3! ¡Listo! Pero... Ya está, ¿no? Ya estaría. Pues venga. Vale, todo vendido. Ya no me hace falta cazar más de esto, pero bueno. Por si acaso. Vale, rango 3 desbloqueado. ¡Gente, aquí lo tenemos! ¡Rango 3! Bueno, tenemos el cebo de pesca profesional, que yo ya no sé... Bueno, de pesca profesional... Será para pescar cosas tal, pero que bueno, que ya iremos viendo. Lo más importante del rango 3 es esto, gente. El maldito titanio. O sea, me lo voy a gastar todo en titanio. Tengo 65 monedas, me cuesta 1. Lo único que veo, los cubos de basura es lo que más, que me cuestan 3. Pero bueno, yo creo que por lo menos... Mira, disponible 5, pues. 1, 2, 3 y 4. Por dos cubitos de basura. Que si lo mismo voy al barco y vuelvo, lo tengo. Pero bueno, y el resto de cosas, pues ya iremos viendo. Cantimplora, tablón hornado... Cabeza de buzo sí que me interesaría, pero bueno, ya para un futuro. Y el resto de cosas, para un futuro. Pero gente, 12. 12 de titanio. Poco se habla del 12 de titanio. Vámonos, porque tenemos que hacer cositas, gente. Tenemos que hacer cositas. Vamos al barco. Bueno, a ver. Me he hecho una sistecita para despertarnos y que quede todo esto guay. Entonces, a ver, el caso. Tengo algunas novedades. He terminado de automatizar algunas cosillas, pero... Bueno, vamos a ir viendo cambios, ¿vale? Vamos a ir viendo cambios. Bueno, en primer lugar, tenemos el huerto, ¿vale? El huerto lo que he hecho es construir estas mesas. He quitado las que había medianas. Estas son todas pequeñas, ¿vale? Son estas, pero mejoradas. Que poniendo 4 de esta manera, pues está bastante bien. Quería haber puesto estas 4, pero dije... Y si termino de automatizar lo del tema del agua que sale por ahí, entra por la ventana que he cambiado, lo meto aquí. ¿Cuánto de esto me regará? Bueno, pues me rega toda esa zona. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que bien... A lo mejor poniéndolos así como están estas, así en vertical ahora mismo para mí en mi posición. ¡Pum, pum, 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 pum! Tenemos cositas, ¿eh? Pero bueno. De momento lo he dejado así. Tampoco necesito más. Y con todo esto y esto de aquí, pues genero bastante combustible de este. Necesitamos más miel y tal. Pero bueno, que se genera bastante, ¿eh? De hecho, tengo 19 de biocombustible. Con lo cual, esto es automatizado. De aquí le he quitado la batería porque mi intención es moverla, ¿vale? Es mover esto de aquí. Pero bueno, en un principio está así. Le queda todo esto de agua, así que ahí vamos. De hecho, vamos a beber un poquito de agua. Vamos a ir viendo cómo se vacía. Eso es. Vale, he ampliado toda esta zona de aquí. A ver, en vez de reforzarlo todo, he puesto un cuadrado exterior. En este caso he puesto dos por si acaso, pero con uno yo creo que vale. Y he reforzado los de exterior y por si acaso las esquinas. Que a lo mejor yo creo que tampoco hace falta, pero bueno. He reforzado las esquinas y ya con eso Fulgencio no ataca. Con lo cual no hace falta hacer un gasto enorme, ¿vale? Lo que sí he hecho es, bueno, pues el andamiaje de aquí arriba, pues que siempre lleva a su cosa. Entonces, puedo ampliar y hacer un megahuerto aquí dentro. Que bueno, que el megahuerto, pues eso, puede estar ahí. Y aquí he puesto todo lo grande de arriba, ¿vale? Y aquí, bueno, pusimos este de aquí y va haciendo de más. Entonces, tengo para poner muchas abejas, tengo para poner muchos de estos. Tengo que ver los medianos, a ver cómo son. Pero bueno, eso nos cuesta un poquito. Y aquí arriba, pues igual, se podría automatizar todo esto de aquí. Incluso podía bajarlo aquí abajo. Lo de los animales. Poner el agua aquí. Ampliar el cultivo junto con los animales. Y tener una especie de, a lo mejor en la parte final... Bueno, claro, es que aquí el tema era el agua. El tema era el agua con los animales. Que andaba un poquito ahí la cosa chunguilla. Pero bueno, lo dejaremos así. Entonces, a ver, tengo, gente, inventario. 23 lingotes de titanio. Pero, pero, he tenido un percance, gente. He tenido un percance y he perdido dos de titanio. Dirás tú, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bueno, pues, venía por aquí tranquilamente. Os lo voy a contar a la zona de cofres, como bien indica el cartelito que nos quedó... Niquelao. Bueno, pues venía por aquí y dije, la batería está como rojita. Voy a ver si está acabada. Pero he hecho un pequeño misclick y en vez de darle aquí, le he dado aquí. Yo qué sé, gente. Le he dado aquí y he hecho clink. No sé cómo lo he hecho. Porque, bueno, en realidad venía desde esta zona. Entonces, claro. Veis que yo apunto aquí, pero no me coge la batería. La batería sería un poquito más para acá. Y entonces he hecho una de clink. Uy, no me la coge. Clink. Uy, no me la coge. Y tenía seleccionado aquí abajo en el inventario el tema del titanio. Y he hecho pim, pim. Y se ha puesto esta a pum, pum, pum. Y he dicho, no puedes. Digo, no puedes. Dos de titanio. Una punzada aquí en el corazón que he dicho. Ay, Dios, que me da algo. Luego he ido por los últimos de titanio y se me ha pasado un poquito. Pero punzada en el corazón, gente. Me ha dolido. Me ha dolido y mucho. Tantas horas para coger titanio. Bueno, aquí tenemos todo aprendido. No nos queda nada. Salvo que no den nuevas recetitas o lo que sea. Lo tenemos todo hecho. Por cierto, aquí puse el piano que se puede tocar. ¿Vale? O sea, es en plan de... ¿Vale? Y luego, pues... En distintas notas, ¿no? Pues si te quieres aprender la canción que te ponen ahí de sueño, midrín, no sé qué, no sé cuánto. Pues eso. ¿Vale? Y te tocas la canción. A veces les toco a los animales cuando nadie los oye. Para que no veáis lo mal que toco. Bueno, en fin. Tenemos un montón de cosas. Por cierto, os digo que yo dejo las puertas abiertas. Aquí dentro no entra ninguna gaviota. O sea que... Olvidaros de cerrar la puerta. Y aquí a tope y ya está. Bien, entonces, tenemos todo eso. Riego automatizado. Tenemos los cultivos grandes arriba, aunque tenemos que mejorarlos. Tenemos el biodiesel. Pero tenemos ya titanio. Tenemos mucho titanio. Así que vamos a ver. Porque teníamos cositas. Teníamos cositas. A ver. Para no gastar tanto biocombustible, que en realidad no gasto absolutamente nada. Teníamos las baterías mejoradas. Que claro, las baterías mejoradas son cuatro de titanio. Todavía no me interesa. Teníamos... Esto sí que me interesaría hacerlo. El control de motor. Porque es verdad que desde una palanquita a controlarlo. Todo. Pero claro, yo no sé si desde aquí arriba me va a llegar tan lejos para controlar este motor y el ancla. Que el ancla llevo cambiar... Quiero cambiarla de lugar hace no sé cuánto y un poco más. Si el ancla lo pongo por aquí en esta zona, que es como que no molesta tanto, ¿sabes? Tapa un poco la entrada, pero como que nos da un poco igual. La podría poner aquí, el ancla. Y me la quito de todo el ancla y me la quito de todo el medio. Que esta es un poco... Este asilo que está enfocado ahora mismo es un poco como la zona de trabajo. Porque luego por arriba es la cocina y tal. Que todavía tengo a media gente. No me da tiempo para... Bueno. Me gustaría cambiarlo ahí. Pero claro, es que también tenemos cositas. A ver, vamos a hacer una recopilación, ¿vale? Las mesas estas que no requerían nada. La parrilla necesita seis lingotes de titanio. Ya llevamos seis. Vale, luego por aquí... Claro, es que los armarios son cuatro. Llevan diez lingotes. Ya nos quedarían trece. Si quiero hacer más tanques, otros. Tres. Mejorar un salabre, cuatro. Vamos a empezar por esto, a ver. Aerogenerador. Carga las baterías con energía eólica, ¿vale? Vamos a hacer un aerogenerador. Pues porque yo lo valgo. Aerogenerador, adelante. Vale, para esto que necesito, plástico. Top. Date aquí plástico, venga. Hemos dicho que el aerogenerador estaba... ¿Dónde está ese aerogenerador? Aquí. Bueno, venga. Pues hazte una placa desde aquí. Una, dos, tres. Cuatro. Tengo que hacer más lingotes, ¿eh? Se nos queda la cosa canina. Pues espérate que los voy poniendo. Los vamos poniendo por si acaso, gente. Porque si vamos a hacer un montón de cosas ahora... Que vaya fluyendo la cosa. Que no nos quedemos parados. Vale. Entonces, hemos dicho que aquí no... Aquí, perdón. Es que no sé dónde está esto. Aerogenerador. Vale. Ocho cuerdas y veinte de madera. Venga. Los veinte de madera por aquí. Las ocho cuerdas estaban aquí abajo, ¿verdad? Venga. Y cuerdas por aquí. Vale. Y ya con esto hacemos un aerogenerador. ¿Cómo es esto de grande? Cuatro baterías, tú. Ahí son dos gastando biocombustible. Y aquí son cuatro sin gastar biocombustible. Madre mía, esto es enorme, tú. Mira, pues este espacio es fantástico. Para eso. ¿Puedes comer un poquito? Sí. Gracias, carajo. Venga, dale los bocaditos. Le hacemos esto. Uh, la parrilla eléctrica. No va a venir muy bien. Vale. Vale, pues esto aquí... Esto aquí seguro. Y si luego tiro las tuberías para arriba... Claro, es que si tiro las tuberías para arriba... ¿Qué? Bueno, pues este momento se queda aquí. Si luego hay que mover las tuberías, se mueve. O sea, esto. Si luego hay que moverlo, lo movemos. Aerogenerador. Con lo cual, lo que viene a ser este... Ya no nos interesa, ¿no? Vale. Y ahorramos en materiales. Esto lo vamos a poner por aquí. Donde pongo un poquito toda la borrilla que me va sobrando, ¿sabéis? Esto por aquí. Y más tubos por aquí. Y aquí tengo todos los tubitos. Vale. Y por cierto, aquí para que veáis que tengo los cuatro estos. Tengo para hacer muchas más colmenas. Bueno, bueno. Es que se viene miel por un tubo. Bien. Perfecto. Vale. Pues aquí tengo un aerogenerador. Que con aire, pues nos va a ir cargando las cuatro, ¿verdad? Y esto nos dirá la potencia que tienen. Eh... Teníamos alguna gastada, ¿verdad? Como por ejemplo... Espera, voy a recoger los huevos. Están aquí todos tirados. Vale. A ver. Esta... Bueno, esta todavía está a medias. ¡Quieto! Y esta... Todavía está a medias. Lo que no tienen es agua. Ese tiene un poquito todavía. Vale. Eh... Esto tiene... Eso tiene... Alguna batería que pueda coger ahora. Así... Esta. La famosa batería. Ay, Omar. Venga, vamos a ponerla. Tengo que hacer más baterías. Pero lo que pasa es que, claro, tampoco quiero hacer más. Vale. Y esto... Irá cargando, me imagino. Y cuando esté a tope, se pondrá aquí la aguja. Ahora sí. A lo mejor carga más lento. No, porque... Además, evidentemente, ahora estamos parados. Si nos movemos, entiendo que esto... Generará más aire al moverse. Con lo cual, contra más movimiento, mejor. Pero bueno. Ahí la dejamos. Ya veremos si carga o no carga. ¿Cuánto tiene de carga ahora mismo? Un cuarto. Vale. Ok. Vale. Eso por un lado. Pero a ver, teníamos más cosillas, gente. Eh... Tenemos la parrilla eléctrica. Que, bueno, con madera tampoco. Es muy allá. Y la parrilla eléctrica sí que va con... Una batería. Tienes que tengo que priorizar muy bien lo que quiero. Vamos a hacer esto, gente. Quiero hacer el mando. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Necesito una placa. Vamos a recoger esto que teníamos por aquí. La placa, la placa. Más plástico. Vale. Ahora nos vamos al timón. Si es de chatarra. Vamos del tirón. Eso es. Elaboramos esto. Venga, que con esto ahora... Tenemos que jugar a ver... Si nos vale para todo o no nos vale para todo. Vale. Esto lo suyo, claro, es que esté al lado. Voy a ponerlo a este lado. Por si... Vale. Pulsar. Ancla abajo. Tira el ancla. Se supone que sí. Ancla arriba. No sube el ancla. Mi pregunta es... ¿Es porque está demasiado lejos o no? ¿O hay que hacer algo para que enganche? Es que creo que es por distancia, ¿sabéis? Y luego igual. Esto es para cambiar los motores. Las ha cambiado para atrás. Los ha cambiado para adelante. Ese ha cambiado. Este... Vale. Están para adelante ahora. Comprobación rutinaria. Yo ahora hago un clic. Va para atrás. Va para atrás. Vale. Desde aquí la palanca esta sí que funciona. Vamos a cambiarlo para que estén para adelante. ¿Esto para qué es? Vale. Encender motores. Apagar motores. Entonces solo nos falta esto. Voy a hacer una cosa. Claro, porque yo un ancla... Tengo motor, tengo blanco, tengo tal... Pero es que un ancla mejorada como controles del motor. Vale. Yo creo que es porque está lejos, gente. A ver. Porque... Bueno, da igual. Que nos vayamos. Que se choque donde quiera. Nos da un poco de mal. A ver. Vamos a construir esto. Perdón. Perdón. Esto por aquí. Pum. Vale. Vamos a hacer una cosa. Ya que quieres estar en movimiento, vamos a estar en movimiento. Ahí. Gírala toda. No vamos a chocar, ¿verdad? Por un pelo no lo chocamos tú. Vale. Venga. Pues vete fluidito. Vete recto ahora para allá. Vale. Y entonces vamos a poner el ancla aquí como dijimos. El ancla debería de ir... Vale. No se pone porque... A ver. Vamos a romper... Aquí a lo mejor es que está muy en medio. Aquí no me va a dejar ponerla, yo creo. Vamos a intentarlo. Sí. Ah, perfecto. Me gusta aquí. Vale. El ancla está subida. Entonces si yo ahora tiro el ancla... No va. Porque esta es a manivela. Necesitaría un ancla... Automática. Pero ¿cómo es el ancla automática, gente? Te necesito prender el ancla automática. Bueno, mira. El ancla... Como la tengo aquí al lado... Que es darle... Y ya me voy corriendo y subo... No tengo mucho problema en eso. Ahí está bien. Vale. Y entonces ya controlo todo desde aquí... Motores... Pum pum... Y el ancla... ¿Vale? Se supone que necesitamos una automática. No sé cuál será ni dónde estará. Pero bueno. Y al estar esto en movimiento... Esto ya tiene que ir cargando a tope. Bueno, el dibujito este... Yo creo que es siempre igual, ¿eh? No cambia. Podría cambiar el voltaje según vaya subiendo la batería... Y en plan las de todas y tal. Pero bueno. Va cargando, que es lo importante, gente. A lo mejor te ha dado un poquito más... Pero va cargando, que es lo importante. Y si no, pues pongo el otro con un poco de biocombustible y listo. Vale. Eso por un lado. ¿Cuántos lingotes nos quedan? Trece lingotes. Ya tenemos el motor. Con lo cual, esta parte de aquí está completa. De aquí teníamos las baterías mejoradas. Que bueno. Eso ya en un futuro. Aquí... Esto no lo voy a hacer. Lo haré, ya os digo, en un futuro si acaso. De aquí no tenemos nada. Y de aquí que tenemos... Nada tan poco nuevo. Y luego por aquí, pues bueno. Ya nos quedaría la parrilla eléctrica. Vamos a hacer una parrilla eléctrica. Sí, lingotes de metal. ¿Chatarra me ponía? Sí. Cuatro de chatarra. Chatarra... Estoy ahí, ahí, eh. No te creas. Estoy ahí, ahí. Vale, pues parrilla eléctrica. Y esto va con una batería. Que por cierto... Para hacer la batería que nos pedía... Chatarra. Y sí. Y de estos. Venga. Ok. Ponte otros cuatro a hacer. Colocamos tablas. Venga. Ahí. Vete haciendo otras cuatro. A ver. Parrilla eléctrica. Entonces esta la podemos quitar. Uh, mira. Y esta puedo ponerla de frente. Esta es más pequeña. Porque la otra no me dejaba ponerla aquí. Y esta sí. Se supone que... Colocar tabla. Ah, no. Calla. Y me deja ponerla ahora así. Y antes no me dejaba. Te digo yo que... Quiero recordar que no nos dejaba, ¿no? Vale. ¿Me molesta a la hora de poner ingredientes? Creo que no. Venga. Vamos a por una batería. Chup, chup, chup. De hecho vamos a coger dos. Una la vamos a poner aquí. Y la otra. Lo que hace no es cuantas baterías, ¿eh? Pero claro, ya me gustaría hacerla de las nuevas. La otra la vamos a poner aquí. Y aquí tendríamos que poner arriba y abajo. Entiendo, ¿no? Oh, mira. Trozos de carne. ¿Cuántas puedo poner? De seis, tú. De locos. Buenísima. Vamos a ir quitando esto. Y salabres también podría poner, por ejemplo, la parte de atrás del barco. Los laterales. Lo que pasa es que... Bueno, sí. Puedo poner salabres. Luego poner un cuadrado adelante. Y ya está. Y no hace falta que los tape mucho. Bueno, 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 bueno. Pues yo creo que a partir de este momento voy a estar un ratito ahí haciendo... haciendo cositas. Vamos a ver cómo podemos cambiar, enfocar el tema del agua automática, riego automático y toda esa historia. Y a partir de ahí, bueno, pues echamos un vistazo a la nueva isla. Actualización de estado. He hecho cambios, gente. He hecho cambios y os lo voy a mostrar porque... Bueno, a ver, arriba visuales. He quitado la mesa de aquí en medio. Ya quitaré esto en un futuro. Y la he puesto aquí en un lateral. De los tipis te encontré otro. Con lo cual ya tenemos dos ahí. Esto... No, esto sigue a su rollo. Las baterías, bueno, pues aquí las voy cargando. Y poquito a poquito sí que se cargan. Con lo cual, fenomenal. Vale. La parte de aquí, nada. Esto sigue sin funcionar. Sigo sin saber cómo funciona. Así que nada, tranquilamente a ello. Bueno, por aquí dentro, ¿vale? Cierro. Y atentos porque abrimos, ¿vale? ¡Bam! ¡Pum! Aquí lo tenemos. Vale, a ver. He hecho lo siguiente. Bueno, en primer lugar... Vamos a comer. Porque veo que... Que me va a dar aquí un patatús. Cógete un poquito de agua. Claro, es que está esperando para que hacerlo esto con vosotros. Y estoy... Estoy... Canino de agua. Pero bueno, estoy canino de agua. Eso lo solucionamos ahora mismo. Venga, tú bebe ahí todo el agua que puedas. Venga, dale un mordisquito más. Ahí. Lo tenemos. Vale. Entonces, lo siguiente. Gente. Terminando ya de actualizar y demás. A ver. El tema es el siguiente. No he cerrado. No he cerrado todo. Mi intención era cerrarlo todo. Dejarlo tal. Pero sin cerrarlo he cambiado todas las mesas y he preparado lo siguiente. Aquí va a succionar. Pum, pum, pum. Destiladora automática. Rellena todo esto. Y a partir de aquí sale a dos bombas de agua. Estos dos aspersores. Lo que van a hacer es regar toda esta zona de aquí. Y todo esto nos va a servir para hacer el biocombustible. He estado recogiendo miel y transformándola y tengo 36 de miel. Con lo cual, nada. Y de biocombustible tengo 21. O sea que vamos muy bien de esto. Dicho todo esto, está todo sin regar. Porque quiero saber si desde aquí riega esto. Si riega esto desde aquí, worth it. Pongo dos más y saber si llega hasta el final del todo. Si no llega a estas últimas, estas dos últimas las pondría aquí. ¿Que no me riega estas? Pues esta lo cambio un cuadrado más para acá. Y ya me regaría todo seguro sí o sí. Con lo cual, al lío. Las gaviotas no pican. Como he dicho antes, lo he dejado un buen rato así. Las gaviotas no pican. Así que no hace falta ni cerrarlo si no queremos. Que lo cerraré porque quede más mono. Pero, o no. Me lo pienso. Y en un futuro y en un futuro. Todo este trozo de aquí. Se puede lanzar el tubo por aquí. Poner los aspersores mirando. Incluso dos aspersores. Uno aquí y otro aquí. Mirando para allá. Y esta zona de aquí puede ser de estos medianos. Y ampliar un poquito la zona y dejarlo mona. Y pues está espectacular la zona de cultivo, gente. No digo nada. Bueno, ya he parado en un islote de estos que tiene pajarracos. Pero que no me dé por saco. Iré a conseguir más cosillas. Más titanio. Y por cierto. Quiero hacer baterías. Porque nos sobran 8 de titanio. Y creo que las baterías de titanio eran con 4. ¿Tengo algo que recoger aquí? No. Se me olvida poner cosas. Bueno, ya tengo 16 lingotes. 2 y 2, 4. Venga. Ahí vamos. Tengo un inventario lleno de cosas. Venga, hacemos una super batería. Y hacemos la otra. Vale, tengo dos super baterías. Ah, sí. Y quería poner una lamparita aquí también. Que no se me olvide. Que no se me olvide una lamparita por aquí. ¡Pam! Para que quede bien iluminadito todo por la noche. Perfecto. Pues la primera super batería va a ir aquí. ¿Vale? Porque... Bien. Torchado de batería, ¿no? La primera fundamental. Porque es la que va a dar el riego automático. Y luego, pues, la segunda. ¿Dónde estaba? Aquí. La segunda. Porque luego esto. Lo que también quiero es sacar el... Claro. Sacar el tubo. Tendré que hacer un agujero aquí arriba. Sacar un tubo hacia arriba. A ver, a ver. Ah, claro. He quitado todo esto. No puedo hacer el parkour por aquí. Un tubo hacia arriba. Claro. Que vaya por detrás. Esta es la idea, ¿vale? Que vaya, aunque si consigo más titanio, pondré... Un tanque aquí arriba, ¿sabes? Un tubo que suba. Es que tengo que tener un tubo que suba sí o sí para arriba. Y que a lo mejor que entre por aquí. Lo hago a modo ventana. No miento. Tiene que ser aquí. Tengo que subir un tubo de abajo arriba. Para que llegue por aquí. Esto lo ponemos aquí. Y esta que sea full... Full batería. Y cuando se acabe esta, pues ya la cambiaré por la otra. Y que riega toda esta zona de aquí. Y me gustaría ampliarles el terreno. Pero... Claro. Ampliarles el terreno significa... Expandir también la balsa. Así que, bueno. Ya veré cómo lo hago. Esa es lo que me gustaría hacer. Pero, claro. Ya veremos. Ya veremos a ver. Bueno. Vamos abajo. Vamos abajo y vamos a hacer la prueba de oro. Quiero ver si todo esto funciona correctamente. Vale. Tengo que poner dos baterías. Todo esto está lleno de agua ya. Y tengo que poner las dos baterías. Tiene que haber puesto las dos baterías antes de haber hecho esto. Pero bueno. Baterías normales. Seis de chatarra. Venga. Una, dos. Perfecto. ¿Tengo alguna hecha? Sí. Tengo alguna hecha. Bueno. Nunca está de más. Vale. Tengo que ponerla rápido. Quieto. A ver. Una y una. Vale. Esto ahora cuando haga el pulso que hace. Que normalmente es cuando detecta que todo perfecto, gente. O sea que puedo poner, puedo probar a poner aquí tres más de estos. Lo riega todo. Y esto lo bueno que tiene es que no riega hasta que, eh, dijéramos, tiene algo que regar. Si no tiene nada que regar, no vuelve a regar. Así que va todo perfecto. Bueno, pues ya tenemos zona de cultivo automatizada. Bueno, hay que recoger las cosas y plantarlas nosotros a mano. Pero por el resto de cosas va todo fluidísimo. Así que nada. Pues que siga llenando el tanque. Que la batería dure lo más posible. Y ala. A correr. Ya tenemos todo automatizado el tema plantación. Voy a irme a dormir. Y... Y a comprar más titanio, yo creo. ¿Cuánta madera tengo? Ahora mismo madera me sobra. Así que... Vale. Eso es. Vale. Con esto. Y con esto tengo cinco. Con uno más podría, podría. Con uno más podría comprar dos de titanio. Que serían seis. Renta. Bueno. Y no lo he dicho. He puesto dos aquí. Que de hecho esto necesita miel. Vale. Esto van con dos de miel por aquí. Dos de miel por aquí. Y ahora cuando... Bueno, patatas tengo bastantes, ¿verdad? A ver. Tres de estas. Dejamos diez ahí. Vamos ahí. Vale. Ahora cuando recoja todo esto. Ya empieza aquí la producción de biofuel mejorado. Esto déjalo abierto. No. Déjalo abierto. Y ya está bien. No pasa nada. Así que ale. A darle duro. Vale. Y esto ya va a empezar a llenarse a tope. No lo llenes tanto. Dame agua. Ahí. Me la llevo. Es mi agua y me la llevo. Bueno. Ya tenemos la remesa aquí cubierta. He estado en la isla. He estado cogiendo cosillas. De hecho... He tirado algo. Bueno. Vale. Estamos haciendo... Ahí. Coloca maderita. Coloca maderita. Ahí. 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 Unos hornos eléctricos no nos vendría mal tampoco, ¿eh? Ya. Por... Por... Por colocar. O sea, por decir cositas ya, ¿eh? Unos hornos eléctricos. Yo estos tengo que cambiarlos porque está en la posición mal. Y no veo si tiene maderita o no. Y me cuesta un poco más. Así que... Bueno. Me he ido a comprar un poquito más de esto. De titanio. Y ya tenemos unos cuantos... Gente. Ya tenemos seis lingotes. Seis lingotes. Pero, 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 me he dicho... Oye. Tenemos doscientas mil cabezas. De hecho, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas cabezas de animales tenemos, gente? Era esta, ¿verdad? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete cabezas de animales. En los cuales... Si no he contado mal. Que seguramente sí. Hay que poner. Y he dicho... Bueno, pues por estas paredes podemos decorarlas con las cabezas de animales, ¿no? Así que... Pues no nos queda otra que coger... Y decir... Claro. Yo no sé. Vamos a coger una de cada. Porque el tamaño exacto... Yo no sé si te lo pone. Cabeza de peligro venenoso. Este, este. Este. De la pila de abajo tenemos este. Este. Y este. Y no... Inteligencia, la mía. A ver. A ver. A ver. Y... Fulgencio. Creo que ya estarían todos, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Vale. Entonces. Tenemos que hacer... Yo creo que siete... Es que a lo mejor pequeños no nos caben. A ver. Yo puedo hacer uno pequeño. Por ejemplo, aquí. Y a ver. Y a ver. En la cabeza del tiburón. Aquí no me cabe. Pero el del pez globo sí que me cabe. ¿No? Son todos grandes. ¿Y este? Vale. Son... Son todos grandes. Vale. Bien, bien por mí. Bien por mí. Venga. Pues vamos a hacerlo todos grandes. Hay que hacer más clavos. Vale. Vamos... Uh... Uh... Vamos a ponerlos bien altos. Uno. Dos. Vale. Hay que empezar desde la... Desde... Claro. Este... Es claro. Este ahora lo podíamos cambiar. Porque ya no hace falta que sea... A ver. Esta la estamos liando... La estamos liando bien, pero... Ya que nos ponemos a liarla, pues la liamos. Del todo. Tú tienes que poner una aquí, pero tiene que ser una pared de madera normal. Es madera normal, ¿no? No. Casi la lío. Casi la lío. De esta. Tampoco. ¿Era normal? Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Mira a ver si me entero. Por favor. Porme una... Si es que... ¿Por qué no? Ahora sí. Vale. Gracias. Entonces. Desde la pared. Un milímetro. Ahí. Dos. Tres. Lo que pasa es que aquí ya no me va a dar otra. Vamos a por más clavos. Son... Bueno, ahí lo puedo poner en la otra pared, ¿eh? Incluso lo puedo separar un poquito. Sí. Mira, verás. En vez de dejarlo tan así... Tapo ahí los marcos. Ahí. Esto yo creo que va a quedar bien ahora. Vale. Yo creo que ahora va a quedar bien porque... Sí, está bien así. Sí, está bien así. A ver, por ejemplo. Uno por aquí. Vamos por el tiburón. Jabalí. Tiburón, jabalí. Y oso. Tiburón. Jabalí. Y oso. Da igual que se ve un poquito el marco por detrás. Porque este es... Está bien. Está bien así. Tiburón, jabalí y tal. Perfecto. Ahora vamos a por otros tres marcos por lo menos, ¿no? Que tenemos aquí cuatro marcos más. Esto lo soltamos aquí de una borrachita. Esto luego lo estiraré. Vale. Cuatro marcos más. Esto significa... Aquí. Clavos. Vale. Hemos dicho que cada marco son... ¿Cuántos clavos son cada marco? Son tres. Tengo que hacer cuatro. Perfecto. Tengo el resto de materiales. Tengo, ¿no? Entiendo. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Pues podemos poner... Es que no me gusta nada que esté. Aquí no me deja. Es que como está aquí el troncho este. A ver. Aquí uno. Es que no... Este no me congratula, ¿eh? Este no me congratula que quede así y todo porque hay un pilar ahí. ¿En serio? Por nada y menos no me vas a dejar. Que pongo aquí una pared. Bueno, vamos a poner momentáneamente uno aquí. Es que sobresale mucho. No me gusta. Bueno, ya no puedo ponerlo porque he puesto el otro. ¿Y aquí que sobresalga por atrás? Bueno, lo ponemos aquí, gente. Vale. Uno. Dos. Tres. Me faltaría uno. Uno. ¿Puedo ponerlo en el techo? Ha habido ahí amagos, ¿eh? Ha habido amagos, ¿eh? Ah, porque se queda como hacia abajo. Ya. Pues da la viga y se queda como hacia abajo. Vale. Y si yo pongo... Atentos. ¿Eh? Atentos. Ahora sí. Cambiamos a esta. Esto en un futuro lo cambiaremos un poco. Ahí que tengo una pequeña separación. Vale. Vale. Entonces, por ejemplo, el pajarraco blanco. Aquí el blanco. Este que es como el más feucho. Uf. Está ahí. A ver. Vale. Vale. Al entrar está la salida. Vemos ese. Vemos ese. Aunque este a lo mejor lo voy a cambiar ahí. Poner dos, tal. Vale. No lo sé. Rape. ¿Este va a ser el mediano? No me digas que este no se puede poner en uno grande. O no se puede poner porque chocaría con este. O sea, que este en el pequeño no es. Y en el grande tampoco. Ahora hay que ponerle en el mediano. Pero claro, para hacer uno mediano no tengo clavos. Tengo que hacer más. Se nos complica, ¿eh? Se nos complica el asunto. A ver. Hazte unos clavos. Venga. Ponte uno mediano. De verdad, ¿eh? Cuando ponéis zikin migin macho. Claro que el mediano sí que me entra. Parte buena. Te reviento. O sea, este en el mediano y este en el grande. Cabeza de rape. Bueno, gente. ¿Qué tal? Ha quedado bien decoradito y esas cosas, ¿no? Bueno, ya lo suyo sería ponerle plantas y tal. De hecho, voy a darle un toque verduno. Voy a quitar este de aquí. Que no me convence y me estorba más que otra cosa. Esto ya me lo llevo. No tengo más, ¿no? Vale. Y nos lo vamos a llevar. Por aquí. Ahí le da un toquecillo. Es que le podría haber puesto un poquito más de hierba. Un poquito más verde. Bueno, pues. Llega la hora de recolectar esto. Vale. Esto quiero recolectarlo y no quiero ir plantándolo. Mira, ya he plantado una y ya va a echar agua. Pues ya, vale. Ya replantamos y plantamos a la vez. El tema de esto es que según vaya detectando va echando agua. Lo suyo es recogerlas todas a la vez. Y una vez que estén todas a la vez. Vale, no sé ni qué plantan cada una. Pero bueno, como veis, todo automatizado. Todo ahí a tope. Y además es que mira, no, no. Parece que ni gasta, tú. Parece que ni gasta. Ahora esto se va llenando. Bueno, es que ni gasta. En cuanto la batería esté vacía, que todo esté lleno. Pues es que esto ni gasta, tú. Ni gasta. Ni gasta. Vale. No tengo nada más nuevo que aprender. No tengo nada más tal. Mira, y todo lo que me sobra. Va directamente aquí. Venga, todo para adentro. Todo para adentro. Todo para adentro. Eso es. Eso es. Todo para adentro. Y ya está. Ahí ya. Perfecto. Y ya con esto vamos. Feten. Ok. Vale. Y así ya empieza la producción. Y con lo cual aquí echamos un montón. Y esto ya va a tope, gente. Esto ya va a tope. Bueno, pues a ver. Si es que no hay mucho más que decir. Ni qué hacer. Lo tenemos todo controladísimo. Entonces. Dejado de hacer un repaso. ¿Por qué? Tenemos ya todo hecho. Tenemos ya la parrilla. Tenemos ya el desanalizador. Y de aquí no hay nada nuevo. Nos faltarían esto. Pero bueno. Esto con poco a poco. Ah, mira. Sí, es verdad. Tenemos para hacer ahora. Ya sí que podemos hacer los baúles. Podemos hacer un baúl. 4 y 4, 8. Nos daría para hacer dos cosas. Nada más. Dos cositas. Nada más. A ver. Me interesaría hacer un tanque arriba. Esos son tres. Y cuatro son ocho. Siete, perdón. Vale. A ver. Si yo hago esto así y hago un armario. Es que ya quiero ver cómo es el armario, ¿sabéis? Esto lo guardo. Y el armario, ¿cómo es? El armario es totocho, ¿eh? Vale. Si yo quito... Ahí tiene una botellita. Vale. Perfecto. Vale. Y aquí tengo un armario. Y el armario da... Pues eso. El armario da para lo que da gente. Madre mía, niño. Y es cuando yo digo... Pues... Toda la madera... Va al armario. Toda la madera va al armario. Y ahora voy a llenar todo esto de madera a saco. Pero a saco. Y toda esta morrayita... Toda esta morrayita... La puedo ir metiendo aquí. ¿Eh? ¿Eh? Vale. Me faltaría... Tengo que mezcicar más cosas. Pero bueno. Nada que me interese ahora. Bueno, esto... Quizás sí. Pin, pin. Esto... Esto se puede colocar. Queda muy arriba, ¿no? Y si le damos aquí un toque... Esto no se puede quedar por aquí en ningún lado. Esto aquí abajo no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En la mesa. Perfecto. En la mesa. Sabía yo que eso iba a quedar perfecto en algún lado, gente. Tiene clarísimo. Vale. Pues ya tenemos todo esto automatizado. Nos falta... Quiero, claro... Quiero ahora... Hacer los medianos, los grandes... Y terminar de automatizarlos. Pero a ver, tenemos más colmenas. Arcillas, bisagras y tablas. Ahora nos venimos aquí. Hacemos... Pum, pum, pum. Creo que me va a dar para dos. Pero bueno. Una. Más plásticos. Dos. Me da para tres. Y tres. Y aquí en la morralla... Suelto esto. Vale. Tenemos tres colmenas. Tres. No ni una ni dos. Tres. Y puedo ampliar esto en el lateral. Puedo ampliar esto en el lateral. Y esto ya, pues... Que nos dé paneles a tope. Y poner muchas más flores. Con los nuevos cultivos. Aunque puedo poner los viejos aquí también. Vale, pues... Voy a quitar la mesa. Voy a ponerla aquí delante. ¿Qué tengo puesto aquí? El cofre. Quitamos el cofre. Cerramos aquí. Vale. Rompemos esto. Ok. Y sacamos a pasear el martillito. Venga, lo tenemos, gente. Lo tenemos. Eh. Pero bueno. Vale. Madera. ¿Quieres madera? Y necesito madera y hojas. Vale. Madera y hojas. Sala. Trinca... Madera. Trincahojas. Y a construir, se ha dicho. Vámonos. Vale. Ok. Vale. Yo creo que así de grande... Así de grande, yo creo que sí. Vale. Ok. Ah, ahora el techo, claro. El techo que tiene que ser el... El techo fabuloso este. Tiene que ser este. Tiene que ser de esto. Y claro. Dale cañita. Buenísima. Y ahora los triangulitos. Los triangulitos chiquititos. Quedan estos. Estos. Eso es. Eso es. Vale. Vale. Suelo. Le ponemos... Suelo. Este que le estamos poniendo ahora. De hecho, esto. Lo... Claro, es que aquí está la puerta. Hombre, si la puerta ahora la cambio aquí... Puedo poner esos tres de suelo. Poner aquí... Una estantería no, porque es mucho a lo mejor. Una estantería no, porque quiero hacer... Un bidón de estos. Tengo que hacer un bidón. Vamos a por plástico. Vamos a hacer un bidón antes de que se me olvide. Sí, 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 sí. Vamos a hacer el bidoncito. Vale. Hacemos un bidón. Perfecto. Lo voy a colocar... A ver. Esto subiría por aquí e iría por aquí. Así que... El bidón... Uh, el bidón podría venir aquí. Perfecto. Sube por aquí. Se engancha aquí. Y de aquí sale. Entra por aquí. Ah, bueno, pero... Claro, a ver. Sería... Entra por aquí. Puedo hacer que pase por aquí. Lo que pasa es que no. Tengo que hacerlo pasar por aquí atrás. Por la fila del final. Hacerlo girar por aquí. Y que ya enchufe aquí directamente. Y ya con eso tendríamos uno de estos automatizado. Vale. Es mucha vuelta. Es mucho tubo. Quizás mucho gasto. Pero... Pero creo que podría venir bien. Entonces, a ver. Por ahí tengo que... Claro. Que tiene que salir el tubo por aquí. Va por aquí. Y que suba por esta. Y entonces... Este tiene que ser con ventana. Perfecto. Bueno, 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 bueno. En mi cabeza está todo, gente. En mi cabeza está todo. Ahora la pregunta es cómo pongo estas colmenas. Imagino que el suelo se podrá poner después. Pues... Sí... Sí... A ver. Tengo hueco, ¿no? Sí. Quítame esto. Vale. Quítame esta. Quítame esta. Quítame esta. Entonces... A ver. Si yo pongo... Atentos, eh. Se viene. Una aquí. Vale. Es que claro, si lo pongo con las flores estas... A ver. Lo malo de esto es que a la hora de recogerlo, te puedes equivocar, haces un misclick y te llevas la planta. Pero bueno. Plantamos aquí, plantamos aquí y dos azulitas. ¿Tengo agua? No. Vamos a buscar agua. ¿Aquí tengo agua? No. Agua, agua. Ahora tenemos que venir a por agua... Tal que aquí abajo. Ah, mira. La otra estaba llena de agua. Vale. Entonces... Vamos a coger los tubos también. Sí, 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 sí. Lo estoy viendo, gente. Lo estoy viendo. Automatización que es la solución. Vale. Eso que se vaya regando. A ver. Para hacer más cultivos de estos... Que serían estos, cuerda y clavos. Necesito chatarra, ¿eh? Voy a tener que farmar aquí, chatarrilla. Creo que para lo que vamos a hacer hoy nos da... 20 clavos. Venga. Tiramos con ellos. Arriba. Bien, 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 bien. Vale. Entonces, hemos dicho que... Vamos a hacer esto, esto, cuerdas. Claro. ¡Fu! Aquí no las puse... ¿Dónde las puse al final las cuerdas? Pues ya las he gastado todas. Yo creo que las he gastado todas. Bueno, da igual, podemos hacer cuerdas. Ahora sí. Venga, vamos. La tercera va a la vencida. O la cuarta, o la quinta. Ya no sé de cuál vamos. Quiero hacer más de estos. ¿Cuántos puedo hacer? Vale. Más tablas. A ver. Aquí. Vale. De momento, con esto, vamos a ir poniendo y vamos viendo a ver. Entonces. Este ya está funcionando. Si yo le pongo... Claro, puedo poner otro aquí. Es que es un 4. Vamos a ponerlo junto. Que es lo suyo. Cambiamos esto. Creo que no me molestará lo que yo quiero hacer. Este le ponemos junto. Tengo semillas. Una blanca nada más. Vamos a por más semillas. ¡Fu! Vale. Dame... Dame todo. Si es que al final... ¡Eh! Venga, venga. ¿Por qué me llevo la cabeza de pájaro? Porque he dicho... Vamos a arraplar con todo. Venga. Tú, la cabecita, déjala ahí. Que ahí está muy bien. Ok. Volvemos a entrar. Ya se lo está haciendo hasta de día. Tengo tres. Vale. Vamos. Vamos a poner la mesa primero. Que la mesa sería tal que aquí. Entonces esto sería... Bueno, hace falta que esté tan pegado. Bueno, pues acaso. Uno. Dos. Sí, vamos a ponerlo así. Tres. Y tres. Tres. Vale. Entonces la historia... Aquí no acabes por un pelo, ¿eh? A ver si luego puedo hacer lo que yo quiero. La historia sería esta. Esto va a quedar un poco... Tampoco... No era como yo me esperaba. Pero todo es cambiar un par de cosas. ¿Tengo más de estos? Sí. Vale. Pues pongo uno aquí. Y otro aquí. Vale. Ahora... Semillas. Esto... Bebe un poquito. Bebe un poquito. Que estamos... Nos falta hidratación. Vale. Esto por aquí. Venga. Vale. Eh... Mira. Y las otras semillas... Las ponemos aquí. Eh. Y tengo las amarillas también. Vale. Ok. Una, 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 una. Una. Voy a ir repartiendo. Para que luego se vea colorido. Ole, ole, ole y ole. Las rojas ahora. Una blanca. Una azul. Una blanca. Una azul. Azul. Este ya está. Vale. Ya está todo, ¿no? Perfecto. Ha quedado esto. Ni que lado. Ahora ya me meto las botellas de agua. Y a regar. Regado. Este ya está regado. Regado. Regadísimo. Regadísimo. Y ya estaría todo, ¿no? Vale. Y ahora ya tengo las cinco colmenas aquí a saco. Con esto ya tenemos producción de miel asegurada. Entre unos tiestos y otros. Esto tiene que dar muchísima miel. Así que, ale. Ale no. Me falta un pequeño detalle. A ver, tengo este cofrecillo. Pero claro, este cofrecillo ya... Se nos queda... Se nos queda corto el cofrecillo. Entonces, podemos venir a hacer un baúl de estos. Yo creo que con un baúl de estos valdrá. Porque este a lo mejor es demasiado. Sí, yo creo que con un baúl de estos va a valer. Vámonos para afuera. Vamos a hacer un baúl de esos. Vale, tira de madera. Pilla de aquí. Terte chatarra. Cuerda. Terte chatarra. Pillamos hojitas para hacer cuerda. Vale. Y una bisagra que está aquí. Venga, elaboramos. Bien, ya tenemos esto... Mira. Y esto ahora... Le podemos dejar la mesa aquí. Perfecto. El tipi aquí. Muy bien, muy bien. Vale. Y el baúl lo podemos dejar en este lado. Sí, ¿por qué no? Incluso aquí en altura. Que sea más cómodo utilizarlo. Vale, y aquí ya dejamos toda la miel que se vaya produciendo. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Ok, ok. Va bene, va bene, va bene la cosa. Ya tenemos todo esto. Entonces, ahora teníamos... No sé si me va a llegar. Me imagino que no. Pero bueno, vamos a intentarlo. El tema del agua. Lo primero conectarlo abajo. Claro, si yo hago así. Así. Y así. Ya conecta eso con eso, ¿verdad? ¿Cómo va esta batería? Aún aguanta, ¿no? Vale, y ahora lo que va a hacer supuestamente es que sale de aquí y va para arriba. ¿Lo he conectado en el out o en el in? Que lo he conectado en el out, ¿verdad? No, en el in. Bien, perfecto. Ya está lleno. De una. Vale. Y entonces ahora se viene. Ahora se viene. Vale. Necesito hacer más tuberías. Que es con chatarra. Vamos a andar justito, justito con la chatarra, ¿eh? Pero bueno. Creo, quiero que nos llegará. Seis, ocho. Vale, no quiero pasarme. Así que vamos a ir cogiendo los poco a poco. Porque luego aquí también tenemos que hacer algún apañito. Vale. A ver, se viene, ¿eh? En altura. Claro. Y aquí es lo que me temía. Que aquí no me va a dejar. ¿Y por aquí arriba? No. Aquí arriba no me va a dejar. Porque está esto y no me deja. ¿Y esto si lo subo uno más de altura? Es lo que me temía. Que como son tiestos altos, no me iba a dejar hacerlo. A ver, la idea era meter el tubo por aquí. Pero que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Salvo que le dé una altura más a esto. No lo puedo meter. Bueno, gente. En el día de hoy lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Mi intención era haber hecho esto y haber continuado hacia la última isla que conocemos. Pero se me ha hecho un poco largo. Se me ha hecho un poco largo y demás. Y aún así no he podido automatizar la parte de arriba. Tendré que hacer un desalinizador aparte y construirlo por otro lado. Con lo cual me requiere de un farmeo de clavos todavía. O sea, de chatarra para hacer clavos. Y se me hace de noche y todo se me hace de noche. Vamos, métete. Vale, ahora sí. Vale. Así que dicho esto. Es que en este plano me gustaba más. Dicho esto, lo vamos a dejar por aquí. En el próximo día quiero terminar. Bueno, en el próximo día vamos a ir directamente a la próxima isla. Porque me da a mí la sensación de que no es la última. No es utopía todavía. Así que, bueno, pues iremos a la otra isla. Continuaremos con la automatización de todo. Pero ya lo haremos entre unas cosas y otras. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao. 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 Chao.